¿Y tú, Nubetor, te cuidas mucho? ¿Tienes mucho cuidado cuando vas a las calles que están muy oscuros? Trata de no ir por esos lugares que están oscuros, ¿sí? Y si alguien que no conoces se te acerca, no le hables ni le aceptes ningún paquete extraño que te entregue. Si tú tienes amigos que ves que te ofrecen cosas raras como cigarros, drogas y alcohol, no les hagas caso, ya que no sean tus amigos, porque esas personas que te ofrecen cosas malas realmente no son tus amigos. ¿Pero qué te parece si en vez de darte tantos consejitos, mejor te lo digo cantando? ¡Cuidado!